Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos o realizaremos un ejercicio del análisis de costos y beneficios marginales, que es un principio económico que establece que deben tomarse decisiones financieras y llevarse a cabo sólo cuando los beneficios adicionales excedan a los costos adicionales. Entenderemos esto mucho mejor con un ejemplo, pero antes quisiera presentarles las fórmulas. Para saber si una inversión se amerita realizar o no, tenemos que ver el beneficio neto, que es los beneficios marginales menos los costos marginales. Si el beneficio neto nos da positivo, aceptamos la inversión. Si nos da negativo, la rechazamos. Y si tenemos que comparar entre dos opciones, la que nos ofrezca un beneficio neto mayor, esa es la que elegimos. Para calcular los beneficios marginales, tenemos que ver los beneficios que nos traerá la inversión y restarle los beneficios que obtendríamos si no realizamos la inversión. Y para calcular los costos marginales, lo que tenemos que hacer es, a los nuevos costos en los que incurriríamos si realizamos la inversión, restarle algunos posibles ingresos que podríamos obtener si la realizamos. Ejemplo, si vamos a comprar un computador nuevo, el precio del computador nuevo serían los nuevos costos. Pero si nuestro computador viejo lo podemos vender por algo, esa sería la opción de nuevos ingresos. Realicemos un sencillo ejemplo para que esto quede mucho más claro. El problema nos dice, Jamie Tang es gerente financiera de North, una importante cadena de tiendas departamentales de lujo que opera principalmente en el oeste de Estados Unidos. Actualmente está tratando de decidir si reemplaza uno de los servidores de cómputo de la empresa por uno más nuevo y avanzado que aceleraría el procesamiento y manejaría un mayor volumen de transacciones. La nueva computadora requeriría un desembolso de $8,000 en efectivo y la computadora vieja se podría vender en $2,000. Los beneficios totales que se obtendrían con el nuevo servidor medido en dólares actuales ascenderían a $10,000. Los beneficios obtenidos con la computadora vieja medidos en dólares actuales durante un periodo similar serían de $3,000. Aplicando el análisis de costos y beneficios marginales, ¿la inversión amerita realizarse? Bien, el ejercicio nos presenta todos los datos con los que trabajaremos. Nos dice que los beneficios de la inversión serían de $10,000. Si invertimos en la nueva computadora obtendremos $10,000. Pero si no invertimos en ella, los beneficios previo a la inversión serían de $3,000. No ganamos tanto como la primera, pero aún así ganaríamos algo todavía. Nos dice que los nuevos costos o los costos en los que se incurriría en la nueva inversión serían de $8,000. Pero que podemos tener un beneficio, una fuente de ingresos, de $2,000 al vender la vieja computadora. Por lo tanto, primero calculemos los beneficios marginales. Recordemos que estos son iguales a los beneficios que vamos a recibir menos los beneficios que recibiríamos si no realizamos la inversión. $10,000 es lo que nos dice que vamos a recibir con la nueva computadora. Y $3,000 es lo que recibiríamos si nos quedamos con la antigua. $10,000 menos $3,000, $7,000. Ahora calculemos los costos marginales. Esto nos dice que $8,000 cuesta la nueva computadora, pero que podemos restarle $2,000 al vender la antigua. Por lo tanto, simplemente incurriríamos en unos costos de $6,000. Luego entonces que el beneficio neto sería... Beneficios marginales $7,000 menos costos marginales $6,000. Para darme un beneficio neto de $1,000. Ya que el beneficio neto es positivo, la respuesta sería que la empresa debe aceptar la inversión y comprar la nueva computadora. Y así de fácil se resuelve un ejercicio de beneficios y costos marginales. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.